Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin sendas, sin césped, sin viento, me encontré al crecer por muchos años. No, no me entenderías. En un instante descié la muerte. Tuve rencor y odio hacia mí mismo. Viví como acomplejado, acomplejado por los mezquinos en las manos. Odié mi apariencia, por las burlas constantes a causa de la dislalia aguda en un acentuado gamacismo. ¡Qué ironías! Hoy al hablar quizás sea una de mis mejores virtudes, pero en un momento, al escucharme, quizás te hubieses reído, aumentando cada vez más en mí mi poca autoestima. Lloré muchas veces. Y lloré por no crecer como los demás en lo que consideraba una familia normal. Fue inseguro, temeroso, soberbio y amargado. En un momento mi único refugio en aras de reconocimiento fue la escuela y gracias a ello tuve significativos logros, pero aún y así no era suficiente. Allí, entonces decidí que si no podía cambiar las circunstancias, sí podía cambiar mi actitud hacia ellas. Y entonces, acepté la vida como es y compré mi nueva identidad. Mis padres decidieron un nombre que, deseando borrar mis complejos del pasado, eliminé y resurgí con el seudónimo que decía ser conocido. Claudio Kazuki Rodríguez. ¿Por qué Kazuki? Me lo han preguntado cientos de veces, porque soy aquel que etimológicamente vence sus metas. Decidí disfrutar la vida como un niño, reír a carcajadas y soñar en grande. Aunque quizás no llegue, creo en la convicción de la esperanza como el mejor recurso para amar seguir viviendo. Admirar y sorprenderme con cada detalle de la naturaleza. Ser el león que con majestad camina por la pradera devorando su presa. Ser agua, fuego, tierra y viento. Y hoy al ver la vida desde la perspectiva de la luz y la alegría, contagiar de entusiasmo, dicha y armonía a cada quien me lo permita. Amo viajar. El magnífico arte de las palabras, el leer y el conocimiento. Puedo ser el adulto con el que tratemos temas serios y sustanciales, y a la vez el niño, sin complejos, sin miedo a las críticas y malas opiniones, que admira y disfruta la vida. Que la vida se nos pasa y olvidamos el valor de una sonrisa, de un abrazo, de rodearte de aquellos que amas y aunque soy solo una pequeña voz entre las millones de la plataforma. Gracias. Gracias por permitirme ser escuchado y viajar conmigo en este tren de la vida. Escalar cada reto para vernos, tú y yo, en la cima del éxito, allá arriba. Gracias. 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 Gracias.